La madre Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con Carl Eso fue sin duda la fiesta más aburrida De los últimos 25 años Cada vez que voy a una Me pregunto a mí mismo ¿Qué diablos hago aquí? Odio las fiestas Y a todos los aprovechados Que van a ellas Bueno, es una oportunidad de conocer a quienes admiran Su trabajo Sí, 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 a nadie le importa el arte Lo único Que les importa es cuánta plata Les dejará Ven, tomemos un trago Tanto alboroto me ha provocado Mucha sed Antes de que me Que me toque hacer un montón de cosas Creo que no toca hacer nada Sujetar al tipicho Tomenos un trago A ver, pinche vieja Whisky solo, como siempre Por supuesto Bien, pero ya sabe Qué opinaría el doctor Sí, sí, pues que bebes el culo Tengo la edad Para elegir mi medicamento Se va mal, Carl No más Controles Dejaste encendida la luz del estudio No No, no Estoy seguro de que no Llama a la policía Policía de Detroit ¿Cuál es su emergencia? Hable el androide de Carl Manfred Avenida Lafayette 8941 Al volver a casa Vimos la luz encendida Tal vez alguien irrumpió Una patrulla va en camino Ok Vayamos a ver Vayamos a ver O sea, yo voy a ver Marcus, no iré contigo Che, viejo mamón Es el hijo, no mames Sabía Leo ¿Qué estás haciendo? Como no me ayudas tú Me ayudo yo solo Es increíble lo que algunos Pagan por esta mierda No lo toques Igual todos me pertenecerán Tarde o temprano Tómalo como un adelanto De mi herencia Marcus, aléjalo de ahí Sácalo de aquí Haz que Leo se vaya Sea razonable, Leo Esto no traerá nada bueno Siempre me dices que me vaya ¿Qué pasa, papá? ¿No estoy a la altura? ¿No soy perfecto Como esta puta cosa? No más Vete Ahora mismo Anda, vete ¿Qué tiene que yo no? ¡Sácalo en paz! ¿Este perro? A ver Muestra qué puedes hacer Marcus No te defiendas ¿Entendido? ¿Te defiendas? No hagas nada Anda Golpéame ¿Qué esperas? ¿Te crees, hombre? ¡Actúa como uno! ¿Qué te pasa? ¿Acaso eres un puto? ¡Basta, Leo! ¡Basta! ¿Tienes miedo de pelear, perra de mierda? ¡Alarga! ¡Ay, claro, claro! Olvide que no eres una persona de verdad Solo eres un inútil pedazo de plástico ¡Leo, déjalo tranquilo! ¡Te voy a destruir! Este cabrón se va a morir ¡Entonces nos quedaremos papá y yo! ¡Te voy a hacer mierda! ¡Ya nadie le va a importar! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡What the fuck! Leo ¡Oh, por Dios! ¡Oh, my God! ¡Shit! Ahora el viejo me va a odiar ¡Oh! ¡Te destruirán, Marcos! ¡Debes irte! ¡Vete de aquí! ¡Karl, yo no! ¡No era mi intención! ¡Lárgate! ¡Ya! ¡Vete! ¡Marcos! ¡No te muevas, cabrón! ¡Wow! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Cuándo sacas otro final? ¡Ehh! ¡Oh, my God! 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 ¡Oh, my God!